Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Job, el acrónimo por el que se le conoce al expresidente hondureño en su país, pidió que se le hiciera un juicio separado. Pero no, los tres acusados para este juicio se han sentado en el banquillo al mismo tiempo. Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Castle tras la audiencia de información clasificada realizada este jueves. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Castle quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023. Sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Chorff, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Con esta decisión de Castle, el equipo legal de Juan Orlando Hernández gana un poco más de siete meses a partir de este jueves para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento y que el juez extendió el plazo hasta el 17 de mayo cuando se debía entregar el 17 de marzo. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Castle para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía que viene ocurriendo desde hace más de un año. Entre sus denuncias, Gringold menciona que extrañamente la información ya entregada venía afectada con virus y no se pudo abrir y el resto no había sido entregado pese a las continuas solicitudes. Cabe recordar que el pasado 10 de enero del presente año, el juez Kevin Castle reprogramó por primera vez el juicio de Juan Orlando Hernández, pasando del 24 de abril al 18 de septiembre. Ahora nuevamente se posterga para el próximo 5 de febrero de 2024. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado, de 54 años, se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. También contemplan que la Fiscalía convoque a su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína, para testificar en el juicio contra el expresidente a cambio de una remisión de pena. ¿Será esto posible? Que su hermano lo traicione, según como lo han traicionado otros narcotraficantes que según el extraditor. Los documentos federales señalan que, entre otros, Tony Hernández, el exalcalde del Paraíso Copán, Alexandre Grande Ardón, y el cartel de los Valle Valle, desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento. El acusado, además, reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y, en varias oportunidades, escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos de cocaína, cuyo destino final fue Estados Unidos. El mismo 5 de febrero de 2024 se llevará a cabo el juicio contra Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, tras declararse no culpable y no llegar a un acuerdo con la Fiscalía de servir de testigo contra otros acusados en el tráfico de drogas, es decir, cinco meses después. Asimismo, se está a la espera de la reformación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo el antiguo líder del carter de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo a las investigaciones, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que alineaba incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández. El cartel de los Hernández Alvarado se manejaba por todas dudas ligada a varios exponentes del narcotráfico, los cuales el mismo Juan Orlando Hernández los mandó a extraditar. No cabe la duda de que más de uno están en su contra, ya que fueron presionados por el mismo HOP. Eso quiere decir que hay muchos narcotraficantes que quieren hundir al patrón, Juan Orlando Hernández. Así es, y uno de los puntos más importantes es que en el juicio de Tony Hernández se señaló que el señor Bonilla era el sicario de estas estructuras que se encargaba de eliminar a través de su poder dentro de la policía, eliminar ciertos competidores de los narcotraficantes con los cuales estaba aliado, relacionados con tráfico de cocaína, también el servir como asesino para la estructura del narcotráfico. Él se declaró no culpable y es por eso que vamos ahora a juicio. Él continúa señalando, al igual que el señor Hernández, que esta es una conspiración. Tenemos entendido que también el señor Mauricio Hernández se ha declarado no culpable y entonces estaríamos viendo cómo estos juicios tienen relación uno con el otro y vamos a ver entonces qué pruebas se presentan en cada uno para poder saber qué se presentará en el siguiente caso. Luego de todos los argumentos y de tener suficientes pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández será que su hermano ya cumple una condena máxima, la cual se podría ligar a la del exmandatario y también podría ser sentenciado a una cadena perpetua. Sin contar con los testimonios que aún están latentes, Juan Orlando Hernández ha recibido una buena cucharada de su propia medicina y ahora está sin remedio para lo que enfrenta. Luego de ser un mandatario que le hizo ver a su país que el crimen no paga se fue convirtiendo en uno más del montón, se transformó en el patrón de los cargamentos de las sustancias ilícitas y formó su propio cartel de los Hernández Alvarado. Se da a conocer lo que fundó en su cartel a través de su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Y reciben grandes sentencias por sus actos. Y luego está Juan Antonio Hernández, también conocido como Tony Hernández. Él tiene 41 años de edad, está en buena condición física, posee una excelente condición física, se viste bien, y tiene una gran sonrisa. Él estuvo en una escuela militar y recibió un título como abogado. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!